¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Karindo y bienvenísimos a este nuevo videazo. Hoy van a tener un videito de un vlog de mi día y con una invitada especial que es... ¡Tarán! ¡Hola! Ella es Joana, es mi mejor amiga y pues... ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir de compras. ¡Vámonos de compras! ¡Ay! Entonces acompáñenos y chequen qué es lo que haremos hoy, así y todo. ¡Nos sigan miedo! ¡Día de amigas! Ya llegamos y pues vamos a estar recorriendo toda la placita a ver qué nos encontramos. ¿Para la ansiedad? ¿Para... ¿Para la ansiedad? ¿Para la ansiedad? ¿Quieres salir? ¡Estoy muy ansiosa! Ya que nos dijeron que nos veíamos muy ansiosas, mejor nos fuimos a buscar pijamitas a ver si alguna nos gustaba y chequense esas como para navidad y cuando haga frío. ¡Mira! Una pijamita que está de tu tamaño. Una pijamita pequeñita para mí, mi amiga. ¡Oh! ¡Vistos! Unas pantuflas. ¡Muñitas! ¡Son bien padres, ¿no? ¡Novecientos! ¡Oh! ¡Un aseoso! ¡Sí, sí, sí! Están bien bonitas. Ustedes comenten así, les gustaría comprar esas lindas pantuflas. ¡Y vean estas pijamitas de ratón! Grabándonos en el espejillo. Ahora vamos a ver zapatitos y todo lo que nos encontremos aquí en la plaza. Y pues, la verdad es que está muy linda y muy surtida este lugar. Compramos todo el vino. Ok, no es todo lo que hice. Entre que entrábamos a una tienda, entrábamos a la otra. Igual andábamos para la tienda un rato. Pues, encontramos de todo un poquito. Vean, hay maquillaje, cafés. Está muy grande y ahora entramos a esta linda tienda. Seguimos checando y vean. Esa es súper grande. Ay, imagínense. No, está bien de precio, pero no es para tanto. Acabé, creo que estaba mi cabeza aquí juntada. Eso no me lo esperaba. Seguimos recorriendo la plaza y vamos a checar si vamos a comer aquí o en otro lugar. Lo que sí es que vamos a ir por unos postrecillos porque ya hace un poquito de hambre. En lo que continuamos viendo y sí, elegimos más cosillas. Entramos a probarnos alguna de las cosillas que vamos a collevarnos y vean. Ya una vez compradas, seguimos buscando. Y pues, saludad. Esperando. Siempre salen del bañillo. La verdad, si ustedes vienen aquí, a esta plaza, está muy coquetona. Y nada, estamos pasando bien. Ahorita vamos a ver qué nos falta para comer. Y pues, sigan viendo. Ahora fuimos a la área de joyitas y cosas así. De fantasía, pero pues están coquetas. ¿Cómo manchas? ¿Cómo se puede mojar? 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 En lo que Johanna se prueba sus anillos. Vean, yo estoy en el espejo. Hola, hola. Nos vamos a ver qué más hay en la tienda. Hay unas gafas bien coquetonas para señoras de socialite y así. A ver qué tal. Se nos gusta. No, no me encanta. No, parezco, parezco mosca. Insecto. Como que creo que están un poquito grandes, ¿no? Joy bien emocionada con mis gafas. Y Johanna diciendo que parecemos mosca. Seguimos viendo que hay más ropa. Ya llevamos algunas cositas aquí en las bolsas. Pero vean, hay mucha variedad. Luego entramos a esa famosísima tienda de chinos. Miniso. Que vean, encontramos descuentos. Y pues se los recomiendo. La verdad, a lo mejor haga yo después un video de estas cosas. Tiene mucha variedad y siento que no está caro. Tiene deportes, gorras, peluches. Hasta ropa interior. Y está padre, está padre de precio. Me gustó. Y pues en especial en esta tienda aquí en Angelopolis. Está, está cool. Ustedes díganme. Han ido a esta tienda. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Hay hasta cosas de papelería. Siento que está padre porque está surtido. Encontramos unas cositas de skin care también. Está súper bien. Véanos. Hay unas liguitas. Pasadores. Otras gafas. Vean. Día de amigas. Ya vamos a... Ya compramos. Vean sus bolsitas, sus bolsitas. Y pues vamos a ver qué más nos dispara el destino. ¿Qué opinas? Todo muy bien. Muy fuerte. Mucho saludo. Día de amigas. Ya llegamos a comer por fin. Y vean, vean. Ay, qué estilazo para echar el queso. Así, vean, vean. Ya que seguimos aquí comiendo, vean. Un rico espagueti con agüita y todo. Vamos a ir ahora sí por los postres. Un chismecito que se me salió por ahí. Y vean la cara impactada de Belloana. ¡Tenemos! Y ahora... ¡Heladito! ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es como no es? ¡Por hombres lococitos! Día de amigas. Ya llegué a mi casita. Entonces ese fue el resumen del vlog de este día. Con una de mis mejores amigas. Lo que hicimos, lo que no. Bla, 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 bla. Ya me cambié. Ya tengo la verdad muchísimo sueño. Pero... Pues espero que les haya encantado este video. Se suscriban. Nos den like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! 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 ¡Bye, bye!